No, que es muy importante esta conferencia porque creo que el problema de la violencia en contra de las mujeres es un problema muy grave que tenemos que erradicar y depende de nosotros, de que nosotras mismas nos eduquemos y luchemos por nuestros derechos que nos corresponden. Y desde nosotros tiene que surgir esa lucha. Entonces yo les hago un llamado a todas las mujeres de Nuevo Laredo para que se unan a esta causa y para que apoyen al Instituto Municipal de la Mujer porque es algo muy necesario. Pero mientras más seamos, mejor para erradicar la violencia. Escuchábamos a Marilena que nos decía que la violencia existe, está tipificada. Son muchos los tipos, ¿verdad? No nada más la... La psicológica, la física, la emocional, la económica, la sexual. Y son temas graves porque de repente, oye, ¿por qué me siento mal? ¿Por qué estoy triste? ¿Por qué estoy deprimida? Pues resulta porque alguien te está teniendo algún tipo de... te está violentando en alguna de tus áreas, ¿no? Desde la laboral, desde a lo mejor también tu pareja y no te estás dando cuenta. Pero es el momento de despertar, de educarnos, de aprender, de conocer para que esto desaparezca de nuestras vidas y que pueda aparecer el amor y la compasión y la paz que al final es la gran riqueza por la cual nosotros podemos salir adelante. Si hubiera alguna mujer en una situación así, ¿qué podría ser el mensaje para aquellas mujeres que están en esa situación? Que lo denuncien, que se informen. Está el Instituto Municipal de la Mujer aquí en Nuevo Laredo. Contamos con una directora que ha hecho una labor realmente estupenda, con un equipo de trabajo. Tenemos psicólogos, abogados. Y el instituto tiene que seguir. Entonces, que se informen, que hablen por teléfono, que busquen terapia. Porque sí hay información. Ahora, el trabajo que se está haciendo es a partir de hace ahora, hace tres años, con el gobierno de Ramón Garza Barrios, que realmente hay que reconocerlo. De que gracias a él, a que ha impulsado, el instituto es como hemos comenzado aquí. Pero sí es un problema serio. Estamos hablando de muchísimos casos. Estamos hablando que el 75% de las mujeres en Nuevo Laredo sufren algún tipo de maltrato. Y eso tiene que acabar, porque al final somos la madre del hombre. ¿Algo que les puede agregar? No, que muchas gracias a ustedes, a la prensa, por estarnos apoyando y que los vamos a seguir viendo. Y usted, señora, denúncielo. Denúncielo, porque al denunciarlo, termina el problema. Gracias. Gracias.